El presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos más el exmandatario Evo Morales, urgió este miércoles al gobierno del presidente Luis Arce Catacora crear un gabinete de emergencia para atender el problema generado por los incendios forestales en el oriente del país, que a la fecha consumieron más de 4 millones de hectáreas de flora y fauna. Es importante que el gobierno organice un gabinete de emergencia para atender el tema incendios, dijo en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz, el departamento más afectado por los incendios y la contaminación del aire por la humareda. Exmandatario, dijo que ese gabinete tendría que estar conformado por los ministerios de la Presidencia, Defensa, Economía, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para elaborar un plan de corto y largo plazo para aplacar el fuego que se extiende cada día desde hace más de dos meses a causa de los chaqueos realizados. A último momento, el Tribunal Supremo Electoral, igualmente, rechaza la supervisión al Congreso. Solo quiero comentarles, después de la reunión multipartidaria, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Hassen Toisberg, ha invitado a nuestro delegado a convocar nuestro delegado legal, oficial, ante el Tribunal Supremo Electoral, doctor Diego Jiménez. Se ha entendido, ha explicado las distintas soluciones. Primero, reconocer el Congreso de la OJ, que está en manos del Tribunal Supremo Electoral, pero también en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional. En el Congreso de la OJ, en el Congreso de la OJ, en el Congreso de la OJ, hubo supervisión del Tribunal Supremo Electoral. Diez impugnaciones derrotamos, ganamos. Dos informes legales, de CIFDE y de la Convención Jurídica del Tribunal Supremo Electoral, reconoce al Congreso. Lamentablemente, por la decisión política, Iván Supremo Electoral, rechaza, desconoce la sala previa. ¿Qué dijeron en su reunión ordinaria? Como no han soparlizado el cabildo de lucho y los luchos, pues tampoco podemos reconocer el Congreso de la OJ, de excepción política. Segundo, hemos pedido que se suspendan todos los plazos para Congresos, no solamente para más, sino para otros partidos. Siempre en año electoral se hace eso. Este año, este año electoral, las primarias. Entonces, ¿qué será viable? Pero también, si todos los partidos que tienen este problema, que los Congresos, se piden, se suspenden. Estaban por peligro, pero el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, convoca uno por uno, para que no pida la suspensión de los plazos para Congresos. Tercero, explicó esta última convocatoria, cuarta convocatoria del MAS y PCP. Explicó que, inclusive, las otras confederaciones, sus dirigentes no son militantes, tampoco hacen vida orgánica. Queremos con ellos, con sensuemos. Si no es militante, legalmente inscrito, tampoco hacen vida orgánica, no tienen ningún derecho. Pero así, consultando a nuestras confederaciones, convocamos, con carta notarial, y no vinieron para acordar cuándo va a ser el Congreso. Se lo viene, que era sus derechos. Escuchando todo eso, el mismo Tribunal Supremo Electoral dijo, ahora, para el 3 de septiembre, el MAS ha cumplido. Vamos a comunicarlo oportunamente para supervisar. Y a último momento, no, no supervisa. Como ustedes saben, el ampliar se ha convertido, los progresos se han convertido en ampliado, se ha tomado la decisión. Primero, el gobierno resuelve el tema económico, el tema combustible, el tema dólar, el tema carácter familiar. Y está haciendo mucho dinero. Estoy visitando a las dos comunidades, a los dos municipios. A ver de Santa Cruz, hace dos, tres días, me llama una profesora. Dice, tengo sacado un crédito, antes, año pasado, año pasado, con su sueldo, pagaba su crédito, tenía un pequeño ahorro, y no faltaba plata para comer. Ahora, su sueldo no da cansa para comer. Y me dice, busco otro trabajo, no encuentro. Sí, la pérdida de el valor adquisitivo del salario. Estaba, la comunidad de La Paz, un transportista de base, dirigente de base. No hay combustible, no trabajo, tres, cuatro días, hay que esperar para tener combustible. Ese día tenía que recoger verduras del momento que estaba haciendo, como no hay combustible, no recoge, el transportista pierde, el productor, el pequeño productor pierde también, porque su verdura se ha hecho perder, no lleva a la sierra, al mercado. Pero el consumidor también pierde, como no llega al mercado, o perdón, producto, oportunamente sube los precios. Y te pérdida. Y lamentablemente no tenemos dirigentes nacionales que defiendan al pueblo pueblo. ¿Cuántos de ustedes están sin pago en ese momento? Empresas privadas van cerrándose, sin trabajo, ¿no? Y no hay ministerio del trabajo, no hay dirigentes que defiendan a ese obrero que tiene otro trabajo. Y por esas razones, pedido un pliego a tienda de demandas a la parte económica. Segundo, que se respeta la institucionalidad. Y que respeta también al MAS y PSP, como una primera fuerza política del país en la historia de hoy. Los compañeros plantearon, seguramente ustedes, algunos han dicho seguimientos, bloqueo de caminos a partir del 16 de septiembre. Tuve que persuadir. Aquí somos bomberos, apagados. ¿Cuántas veces nos pedieron bloqueo, bloqueo, bloqueo? Hemos postergado, postergado, postergado. Los decían, este mes es aniversario del departamento de Cochabamba, de Santa Cruz. Tanto en Cochabamba como en Santa Cruz tienen sus medias. Expo Santa Cruz, muy comentado. La mejor feria de toda Bolivia. Aniversario del departamento de España. ¿No entendieron? Entonces ahí se ha decidido una marcha pacífica a partir del 17 de septiembre bajo un pliego. Dijimos, si el gobierno atiende hasta el 15 de este mes, no hay marcha. Si no atiende, hay marcha el día 17. Y lo que me sorprende, hermano de la prensa, hay muchos sectores que van plegándose, espero también que esté la Federación de la Prensa. A mí me impresiona, por aquí, no conduce la marcha del pacto de unidad. Como no hay, sentado en la Uribe, esa marcha se va a conocer por Estado Mayor del Pueblo. Yo me acuerdo perfectamente. En tiempos neoliberales, y en algunos tiempos la COP se vendió a la derecha. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de la Vida y de la Vida no querían la nacionalización. Venían de la minería prima. Pero ahí vienen, organizamos con muchos dirigentes, algunos nacionales, mayormente departamentales, el Estado Mayor del Pueblo que conduce la marcha, están todos los sectores. Y aprovechar esta oportunidad para decir a distintos sectores sociales, abiertos, voluntarios, espontáneamente se suman, de México. Bueno, prácticamente de todos los sectores. Algunos indirigentes nacionales, pero la base va a estar en la marcha. Algunos indirigentes departamentales, la base va a estar en la marcha. Magisterio, prácticamente todas y todos, a mí me sorprende, hacer una marcha histórica para salvar a Bolivia, pero también una marcha por la vida, por la democracia y recuperar nuestra revolución democrática y cultural. Entonces, aprovecho, compañeros, para comunicar, está organizado, porque un dirigente no solamente debe saber convocar, sino también organizar, movilizar y dirigir la marcha. Entonces, si en su modo sé, cada tienda, tengo reunión, sector, aquí hay por ejemplo, de cooperativas mineras, de la paz, a cómo sumarse, a dar seguridad a la marcha. Hay alumnos que llaman telefónicamente, cómo apoyar logísticamente. En tal descanso, vamos a cocinar. Impresionante. Una marcha del pueblo, repito lo ente, el nombre se llama Marcha para salvar Bolivia. Presidente, por favor, dos preguntas. La primera, el presidente Luis García Catacora ha enviado nuevamente las preguntas para el referéndum y entre ellas está la reelección. Y la segunda es el tema de la toma de la central obrera boliviana en la Asamblea Legislativa Clube Nacional, incluyendo este tipo de préstamos internacionales. Y si se puede adicionar, de los créditos internacionales, si se puede adicionar, por favor, las alusiones que hizo el presidente Luis García a su persona por el tema de los libros, que es lo que hago, que es el tema que enviado a mí. ¿Su mensaje, presidente? Sí, por acá. Sí, por acá. ¿Cuándo la duda de usted, no? Presidente, con respecto a ya la declaración de la transita que han indicado que van a iniciar procesos por el tema de la excepción, con respecto a la discriminación del gobierno nacional? ¿Proceso de quién? A los vicendios, a la Corte. Por sedición. Si se puede adicionar, los incendios, estamos bordeando unos 4 millones de hectáreas. Lo mismo en 2019 cuando usted era presidente en aquel entonces. Incendios. A ver, compañeros, el tema de incendios. Yo creo que es importante que el gobierno organice un gabinete de emergencia para atender un tema mismo. Compuesto por presidencia, defensa, economía, ministerio del medio ambiente, desarrollo, desarrollo rural y tierras. Que todos, ¿no? Va a cumplir y enfrentar el tema del incendio. Primero, una tarea de carácter humanitario. Estoy escuchando por algunos medios de comunicación. Por ejemplo, los jóvenes están decabrando, movilizados. Jóvenes que aman hacerle a bien al pueblo unido. Saludos, respeto. Esa es la iniciativa de ayudar con dicho humanismo. Escuché de los medios de comunicación que no me llamaron telefónicas. Se me comió sus animales, sus producciones. Hay una compañera que me llamó mi ganado no tiene pasto. Todo se viene. Entonces, es una acción comunitaria que organiza que organiza este gabinete de emergencia para atender o organizar a atender esa acción de la comunicación. una acción comunitaria. Segundo, lo más que lo perfectamente es posible desde arriba pedir con mucha humildad una solia vial internacional. Hay organismos internacionales con la CAF, el BIF, tiene recursos para donar 100 mil o 100 mil dólares. Se trata de medio ambiente. Yo consulté a algunos organismos. Me dijeron una vez en el pasado un donado con 150 millones pero 150 mil dólares. No gasto la tendencia de la CAF. Hay que dar uso de recursos económicos. Yo sé que países, amigos pueden ayudar a los poderes. Pero también es importante una planificación de regionalizar el combate al incendio. A veces el incendio llega de Brasil, a veces acá se va a Brasil, a veces viene de Paraguay, a veces aquí se va a Paraguay. Si no, cuando enfrentamos conjuntamente este puede ser muy grave. Nosotros llevamos a gestión, el peor año ha sido el 2019. Contratamos supertán la ley impresionante. Y si no llegan el ecuator más grande del mundo, como se llama, especial de Rusia con dos hélices. Nos ha ido a pasar el hermano presente a Putin. Ahora no era gratis. Bajo una gestión, llamarte al mundo y ya está. Claro, es que le conocen. Ese se fue. Para ese es el gobierno y no dieron nada voluntario. Recién cuando hice una conferencia en la prensa ya anunciaron ahora como pero con los 100 resultados. Santa Cruz es un departamento agropecuario. Bolivia va a ser un departamento. Bolivia va a ser un país agropecuario con países de las redes jóvenes. Depender totalmente de la parte económica de un recurso natural no renovable no da mucha esperanza. Se acaba del recurso natural después de aquí. Y sobre lo que va a ser importante cómo actualizar el plan nacional de uso de tierra. Yo escuché por ahí decir ah, la ley es aprobada por ejemplo. A ver, usted sabe. Pequeño productor, mediano, gran productor nos pedía ampliar la frontera ahí. ¿Qué vamos a tener esa demanda? Trabalaremos otros tiempos. Ahora seguramente hay que revisar. No, ese es el plan. Estoy convencido de eso. No es que nosotros tenemos impuesto escucharlo, tenemos la demanda. hay tantas formas de control a los inciendos. Los compañeros se ven. No veo en cierta voluntad. Usted sabe, con ustedes íbamos a pagar con los soldados, con la policía, con la familia. Claro, ya no vamos a resolver. Pero era animar. Al ver eso la gente se atiende más a trabajar. Porque a los soldados por ejemplo hay que dotar buena alimentación. No, ropa para caber sin punto. No son soldados. Y no hay ninguna acción hasta la ropa en ningún sentimiento. No sé si el presidente ha ido a visitar, ver cómo sufra la pandemia. Yo he ido a ver lograr, a ver cómo atender. Repito, no hay una acción inmediata humanitaria para atender a esa familia afectada porque a mí sí. Segundo, compañeros, sobre al mensaje del presidente, a ver, no sabía quién me iba a preguntar me he preparado aquí. A ver, compañeros de la prensa, responsable de la crisis ecológica, Evo no cuidó la nacionalización. Seguros, los empresarios han importado más y poco exportado. ¿Verdad? ¿La asamblea? ¿No? 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 Que los países industrializados subieron tasas de interés. Que el transporte pesado, el transporte internacional subió los costos de la parte autística. Y le pasó el medio ambiente. Hasta la madre tierra no se salva de luz. Por culpa de la madre tierra hay crisis económica. Lucho los responsables de su gobierno en la crisis económica. Estaban revisando el presidente Lucho pero que permite años pasados presentó su libro. Su libro se llama Un modelo económico justo y exitoso. La economía boliviana 2006-2019. Su libro se conoce que la economía que el modelo económico es justo y exitoso y él se considera que el modelo económico social productivo comunitario viene de las universidades. Paso. El modelo económico viene del pueblo tantas marchas tantas movilizaciones y ahora ese modelo económico de la gestión ya no sirve. Yo tenería compañero de la prensa entonces Lucho que le tire su libro del libro del modelo económico justo y exitoso. ¿Para qué se vende pues? El impuesto presenta el libro él se cree el gobierno del modelo económico como padre y ahora no sirve ese modelo económico. Pero ustedes recordarán compañeros en la prensa él ha sido el ministro que más sumbró con Evo Morales y al 2018 por correo de salud momentáneamente se retiró y ha sido miembro del directorio del YPFD. No ha subido la nacionalización condena la nacionalización como buenos neoliberales. Así ha sido miembro del directorio del YPFD. ¿Por qué no subido YPFD? Pues el director es el que fiscaliza es como la asamblea ¿no? Legislativa dentro YPFD. Yo no sé si su hijo ha devuelto Stavro Lucho Ministro su hijo robó 146 llantas de YPFD y 4 baterías. Cuando llega a los denuncios dejamos la mano a la fiscalía para que se investigue que de nuevo ojalá haya devuelto los 146 llantas a YPFD y 4 baterías. Cuando dice que no hay no hay inversión falsa ahí están todos los datos solamente 2016 2000 sobre 3 años la inversión más de 300 millones de dólares en la gestión últimos 3 años en los 3 últimos años que han dicho más de 150 millones de dólares y aparte cuando la congresa dice una vez empezó la exploración tarda madurar y se explotar 7 años esos mensajes dependiendo de memoria pero dice que él había encontrado que el 4 pozos de gas si en 7 años se encuentra como en 4 él no había encontrado son porque nosotros hemos empezado la inversión ahora de fin estamos importando como María ella por ejemplo muchas mentiras le han dicho realmente no se puede entender no tanta mentira con relación a los empresarios que más importan que exportan se dan cupos de exportación como van a superar la exportación a la importación en 2021 yo escuché la prensa quería cerrar la exportación de carne a China incluso la prensa yo llamé al ministro de la presidencia todavía tenemos contactos yo dije textualmente ministra yo voy a hacer ellos cómo van cómo van suspender la exportación de carne a China así debería liberarse de la exportación de carne a China pero va a faltar carne yo dije momentáneamente compramos carne en cuesta porque hemos acelerado la exportación de cuatro productos de China carne soya café de la adura y química falta todavía exportar está esperando China exportar chía tiene mucho mercado mira China por parte de la prensa tres años sin embajador en el programa en el domingo ya debe ser hace unas seis siete ocho meses yo dije declaré cómo vamos a tener no vamos a tener embajadoras en China zapritos no volvernos al ciles no sé si se sabe del comercio internacional porque embajadoras tienen que ser que sepan del comercio internacional especialmente la China bueno si cumplió totalmente yo decía ¿por qué nosotros hemos implementado o más gestionado la exportación un año Brasil nos compró toda la soya materia prima yo preguntaba a los técnicos ¿por qué estamos exportando soya a Brasil perdón a Brasil se me canta el productor de soya a Brasil que nos informan toda la soya de Brasil a China y para esos animales para ellos soya a Brasil yo decía la ministra si falta carne momentáneamente compremos carne de Paraguay porque el productor de carne pero nosotros hablamos de carne ¿por qué? Paraguay no podemos exportar carne a China porque sus verdores informantes tienen problemas con Taiwán China no va a aceptar ninguna exportación entonces dar cupos de importación de los productos y echar la culpa a los empresarios cuando dice la asamblea legislativa aprobó a no a no a créditos estén los distintos 35 créditos aprobó la asamblea legislativa a no a no a haciende como 3.900 millones de dólares esto es redondeando de los cuales como 3.900 millones de dólares como 3.500 no se han desembolsado por la mala gestión está bien está bien la última que aprobó hermano Manuel Lóñez de inversión de 176 millones de dólares a la doble vía con FITAS bombero y hasta ahora no promulga porque esa vez sancionó cuando mucho estaba en Rusia se esclava permanentemente de 100 millones de dólares de JICA ¿no? la ministra o la ex ministra de salud o la ministra de salud sí convoca a los directores del tercer nivel dice de esa plata vamos a gastar de 100 millones de dólares pasan un poco de tiempo el presidente convoca a los alcaldes de la Grecia dice el 50% de los 100 millones va a ser para ustedes la semana pasada dice de esos 100 millones va a ser para los 10 por favor no se entiende lo que dice el presidente del gobierno nuestro tiempo si es crédito para inversión pública para caminos para inversión bienvenida pero no puede haber crédito para gastos públicos y aquí hago un planteamiento es importante es importante una hostalidad y tengo autoridad para hablar de hostalidad ustedes saben hermanos periodistas cuando yo era diputado yo hablaba de 25 mil morimientos el presidente ganaba como para el término más gastos reservados gastos de representación más ideáticos yo eliminé todo y trabajé el sueldo del presidente de 40 mil a 15 mil 8 años y todo ganar menos que el presidente por eso tengo moral para hablar de la hostalidad compartir lo que sufre la gente y no hace nada hay que revisar revisar el gasto público no hay ninguna iniciativa por decreto sobre el salario el presidente para la asamblea tercero a ver sobre el tema hecha de culpa a los países del mundo que deberán gastar por lo menos por no equivocarme este conflicto normal de Estados Unidos y de Ucrania también subió subió las cotizaciones minerales ese más siendo solo siendo la situación económica que comenzó en 2022 ha creado un ambiente económico la minería el barril de petróleo llegó pero a más de 100 dólares ¿por qué comento? porque el precio del gas está muñecado depende del barril de petróleo ¿no? y seguido eso está condenando ¿no? y el transporte internacional no es el tema lo mismo y lo peor es hecha la culpa a la madre tierra a la madre tierra por la crisis económica no se puede el tema el compañero la reza nunca él habla de su fracaso fracasa ¿no? con sus planes les van a echar la culpa pueden volver a ver la ley de la minería la ley de la minería ¿no? aprobado los arcistas camachistas de mesistas 2022 mes se exportaba como 4 toneladas de oro 6 6 toneladas de oro mes promedio 2023 aprueban bajan a 4 hasta este momento nosotros veremos un poquito más de una tonelada de oro se importa al mes claro ni que van a sentar cargantos en esta agoría va a pagar en bolivianos yo me imagino que los auríferos prefieren llevárselo de contabanzo oro a los peces vecinos les pagan en oro nuestro punto para que eso y sobre todo el caso litio miren compañeros el deber la planta de cargantos de litio proyecta producir 100.000 toneladas en 2025 pero solo generará cerca de 3.000 toneladas en 2024 que nos diga ¿cuánto hay hasta este momento? ¿cuántas toneladas? cero cero fracasó o solicitación directa de litio si fracasa echa la culpa a nuestro sistema de producción de cargantos de litio por evaposición plantea gobierno anuncia la construcción de 4 plantas para producir 100.000 toneladas de cargantos de cargantos de litio ¿no? en Uyuni en Culpasa Culpasa Norte y Pasto Grande que nos digan ¿dónde están las plantas? nosotros dejamos una producción 4 plantas y 2 plantas de cargantos de cargantos de litio de cargantos de potasio de batería de litio batería de ion de litio y no exacta eso nos costó 20 millones de dólares el año pasado producido van a ser una planta de cargantos de litio con 20 millones de dólares durante durante el precio del litio llegó en 2022 a 85.000 toneladas nosotros teníamos capacidad de la planta que no producía de 1.000 toneladas apenas llegaron a producir 60% en ese caso toda capacidad de producir 2018 inauguramos la planta de plurio de potasio que produce 350.000 toneladas al año hasta ahora solo se produce 35% el mercado seguro entra sin ser y no 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 se 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 un negocio diplomáticamente también los bolivianos comentaron negocio de don de sus hijos los hijos, repito, tienen derecho a trabajar pero no cuesta ni negocio ya no es negocio ese es el problema que se cree ¿cómo va a acusar a transporte pensado a transformar internacional? por supuesto que va a acusar a nosotros pero acusar a ellos la crisis económica por culpa de ellos y a mí me sorprendió que acuse finalmente finalmente a la madre de tierra a acusar la crisis económica es hacerse la burla de la inteligencia del pueblo policial otra pregunta a ver compañeros sobre lo que hay que ponerse al tema no sabía que otra vez a lo mejor las preguntas pero el tribunal constitucional obligacional rechazó el referendo el referendo es doblemente inconstitucional porque el gobierno nacional el presidente del poder no puede modificar la construcción parcial pero además tampoco el tribunal el tribunal supremo electoral puede apuntar dos preguntas dos consultas la elección de los gobiernos judicial y con la pregunta del referendo con qué argumentos eliminaron las primarias no hay plata no hay plata para las primarias cuántos se van a hacer como 35 millones de bolivianos para incorporar para incorporar el referendo es 100 millones de bolivianos para eso hay y el referendo solamente para hacer inhabilitar a Evo morar si gana el no Evo inabilitado si gana el sí igual Evo inabilitado si gana el sí decir Evo puede estar abilitado en 2030 no en 2025 esa es la pregunta ¿le está falta para eso? no, no sabía que el gobierno había preguntado dos procesos como el tiempo no liberales procesos por sedición por conspiración se inconscieron vieron llevar la forzada por sedición usaron a Dávila implicando parar extraditarlo no encontraron nada reconocieron que no encuentran nada un coronel en el servicio activo de la policía de la policía le dijeron después de la detención Dávila la detención Dávila ha sido por instrucción del lucho acordado con la embajada de esta razón diciembre acordamos en 2021 enero de 2021 detenían yo no entendía cuando llevaban a la cárcel en posado por la unidad gritó solo me están deteniendo para perjudicar a Evo se me contó no me la ofende no reaccioné nada va pasando bien algunos millones de la justicia o me van a informar por todo lo que hay que implicar un vestigenado pero este coronel ¿qué me dijo? hemos recibido instrucción de arriba me preguntaba ¿quién? no dijo nada hemos recibido instrucción de arriba para saber quién de los hijos tenía Evo como promedad y dijo ni una llamada telefónica le hemos contado que era durante durante su comandante no encuentra nada la sangre que ahora tienen para matar sabemos las capturas cualquier momento vamos a sacar eso cuando nos autorizan hermanos y hermanos que no estaban cuando estaba en Canadá y que dijo su equipo de comunicación tiene que pasar algo a él nos autorizó la gente que se acerce entonces los procesos por conspiración por servición son como en tiempo un grado liberales pueden hacer su pienso de eso no es ninguna solución a mí me procesaron todos los gobiernos menos doctor Eduardo de Uribe desde Víctor Paz Estén solo hasta hasta Luis Arce hasta el primer proceso por el procurador el procurador del estado provincial César Siles que es el autor para inhabilitarme como candidato a senador bueno sería otro tema comentario pero los procesos no dan ninguna solución solo canta levanta el deber más en el pueblo quiero que había algo gracias a los procesos de todos los gobiernos neoliberales y de la presidencia el palico neoliberal y la democracia cuando uno no se rinde no se rinde